La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su área de educación continua, ofrecerá los días 17 y 18 de mayo, además del 24 y 25 del mismo mes, el curso-taller Introducción y Desarrollo en el Metaverso, que será impartido por el especialista peruano José Baltazar Ripalda Jiménez y la fotógrafa Marcela del Carmen Urmeta Gil, de parte Arroyo, quienes a través de la agencia Marco Vital otorgarán esta cátedra. Esta oferta de especialización está dirigida sobre todo para quienes deseen realizar animación 3D y ya cuenten con algunas nociones básicas de algún software que se utilice en la actualidad. El curso será de carácter presencial y aceptará un cupo de 20 personas como máximo y es la primera vez que se otorga esta temática en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en San Luis Potosí. Será una experiencia que permitirá educar a los egresados e interesados de la sociedad para continuar otorgando confianza en la expresión de las artes visuales.